Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Hola, soy Maribel Gómez Turnier, soy bajista de Sandmakers para Territorio Rock. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo, gente, seguidora de Territorio Rock, me trabé un poquito. ¿Cómo están, gente? Muchísimas gracias por estar acá una vez más. Estoy con Maribel Gómez de la banda cordobesa de Sunmaker. ¿Cómo estás, Maribel? Buenas tardes desde acá, desde la central de Territorio Rock. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Todo perfecto. ¿Cómo le está tratando a ustedes este bicho? Este bichito de público conocimiento. Bien, la verdad que, o sea, sonó mal, ¿no? Porque todo el mundo está pasando bastante mal. Pero bueno, nosotros fue una oportunidad para encontrarnos con una banda, un Sandmakers que no conocíamos y experimentar por nuevas sonoridades y cosas que no hubiésemos hecho si no hubiese sido por la cuarentena. Así que, sacando, digamos, en limpio todo esto, hoy puedo decir que nos trató bastante bien, en comparación con otra gente. Ok. Por ser la primera vez que charlamos acá, o va, charlan ustedes con nosotros acá en Territorio Rock, nosotros acostumbramos un poco a meternos en las páginas amarillas, como siempre decimos, la historia de cómo se formó la banda. ¿Podrías charlar brevemente cómo nació Sunmaker, cómo llegaron a este, no producto, sino a este trabajo, más o menos, en la actualidad? ¿Cómo esas anécdotas de las páginas amarillas? ¿Me podés contar un poquito? Sí, te cuento, es un poco largo de la historia, pero vamos a resumir. En 2016, nosotros con Mati, Matías Veloso, el cantante, vivíamos en Córdoba Capital, ya veníamos de tener otras bandas, y hubo un momento en que necesitábamos hacer algo como lo que es hoy Sunmaker, que tiene distintas características que nos gustan, y ahí inició la banda, éramos nosotros dos, y en ese momento laburábamos con sesionistas de batería. Y al año nos vinimos a vivir a Capital Federal, buscando justamente que la banda tuviese un poco más de recorrido en otros escenarios, empezar a contactar un poco más con el mundo rockero, pero de esta zona, y bueno, en eso sumamos a, en el 2017, sumamos a, perdón, en el 2018, a Marce Herrera, que es el baterista actual, que bueno, ya es parte de la banda, digamos, él es Musan, Maikers Mad, ya no laburamos más con sesionista, él se sumó como el tercer integrante, y empezamos a laburar así como Power Trio, a movernos así, y bueno, en el transcurso de ese tiempo, en 2016, habíamos hecho un EP, que un poquito representaba lo que estábamos queriendo mostrar, que son desde tres canciones, y en el 2017 hicimos Efecto Rubik, y bueno, y así fuimos, creo que Efecto Rubik terminó saliendo en 2018, si no me equivoco. Y después, bueno, hicimos una live session en Roma Phonic, en la que hicimos canciones de ese disco. Dos canciones hicieron ahí, si no me equivoco. Ahí hicimos cuatro canciones, pero hicimos dos con invitados, claro, ahí hicimos dos con invitados y dos solos, los tres. Y entre esos invitados estaba Gaby Pernera, Negro Villacé, The Bigger, el guitarrista de Todo Aparenta. Fue un gustito que nos dimos ahí, y que fue un poco esto de decir, bueno, vinimos hasta acá para poder vivir esto también. Así que esa fue como una de las cosas que más nos gustó hacer, y que estábamos buscando. Y bueno, y este año, en realidad, la idea era hacer otro disco en formato eléctrico, pero tuvimos que desarmar todas las ideas que teníamos, porque ni siquiera nos podíamos juntar, porque acá en Capital no podía salir ni a la esquina. Entonces, ahí decidimos hacer LAR, que es nuestro último lanzamiento, que salió el 21 de septiembre, que es un disco acústico, completamente acústico, hecho en casa desde cero a cien, porque lo tuvimos que hacer así. Así que, bueno. Ahora, ustedes están bastante contentos, porque ganaron un certamen de bandas a nivel mundial. Nosotros, ahí en territoriorog.com, pueden ir a chequear la nota en la caja de descripción, se lo veían muy contentos ustedes, y bueno, gente reconocida, Pablo de Árbol, entre otros grosos del ambiente, le tiraron flores. ¿Cómo se sintieron ustedes en ese momento? Aparte de la alegría, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de ahora? Se viene, ¿no? Y muy agradecidos, y también en una posición en la que no nos queda, o sea, que ya nos tiramos a la pileta, y hay que nadar, y hay que hacerlo mejor, porque es una oportunidad única. Yo creo que estamos en un momento que buscamos mucho tiempo vivir, trabajamos mucho para llegar a esto, y tener ese reconocimiento de gente que admiramos tanto y todo, nos da como un empuje y una seguridad en lo que estamos haciendo, pero a la vez también sentimos que tenemos que saber aprovechar este momento y esta oportunidad. Ahora, por ejemplo, vamos a grabar un EP con Pablo Romero, y queremos aprovechar la oportunidad para sacarle jugo y ponerlo mejor y todo. Está más que bien, mirá, me estás contestando preguntas ya muy adelantadas. Ahora, te pregunto, ¿no? En cuanto a aquellos comienzos, y viendo un poco acá la actualidad, ¿qué crees que mejoraron bastante ustedes como banda? Yo creo que lo que pasó en todo este tiempo fue que empezamos a poder concretar esta búsqueda de profesionalizarnos en lo que hacemos, y por añadidura, o sea, cuando uno va encontrando las herramientas y empieza a tener como una constancia en lo que viene trabajando, y también empieza a tomar con otro compromiso la banda, también se van, a nivel musical y a nivel artístico, van pasando cosas de mejor calidad. Entonces, yo siento que en todo este tiempo es como que pudimos concretar un montón de cosas, entre ellas tener un equipo de trabajo en el que seamos nosotros tres solos, que se dio naturalmente, o sea, yo digo naturalmente porque no es que llamamos a esto, o sea, se empezó a armar en esta búsqueda de, bueno, esto lo quiero hacer, por ejemplo, el equipo de producción audiovisual, no lo quisimos hacer nosotros, porque sabíamos que no teníamos la capacidad ni la herramienta para hacer video de la calidad que queríamos tener, entonces fue contratar, elegir con todo el cuidado del mundo, ver el laburo de otra gente que hace producciones audiovisuales, y elegir un equipo de laburo y ver si las cosas se daban, y hacer todo lo posible para encontrar esas personas que te entienden y que pueden sacarle más jugo a lo que vos estás haciendo. Ahora te pregunto, con respecto a esto que estabas mencionando, entre el pasado al presente, ¿no?, en cuanto a fechas, y más que nada futuro, ¿algo sólido con respecto a streaming, se viene, algo con nuevas presentaciones, fechas concretas ya están, pueden ser público conocimiento, o todavía hay que esperar? Y por el momento estamos más que nada planificando, porque como nos pasó esto de que, la verdad que este año fue tan... Todo lo que habíamos planificado lo tuvimos que cambiar, es como que venimos un poco tranquilos, o sea, estamos tratando de ser precavidos, o sea, tener varias opciones de qué hacer en cada caso. Ahora lo más próximo que tenemos es la grabación con Pablo Romero, como que la cabeza está puesta ahí, porque tiene que ser entre enero y febrero, sí o sí, así que dudo que toquemos en esos días, porque a menos que surja algo así, que nos inviten, pero nosotros no vamos a generar nada seguramente, porque estamos como en la cabeza en eso. Que estemos muy poquito tiempo, tenemos que hacer cuatro canciones, trabajar con un productor y todo, no es lo mismo que, viste, cuando estás relajado, haciendo tu disco. No, no, en absoluto, en absoluto es lo mismo. Todavía estamos en proceso de elegir las canciones y todo, así que yo creo que va a ser muy intenso eso. Ya llegando un poquito... Y después en streaming no sé. Sí, sí. En streaming no tengo idea, la verdad, si vamos a poder hacer algo. Estamos siempre averiguando y viendo, pero estamos medio expectantes a ver cómo se acomoda la cosa. Ok, ok, perfecto. Así que no hay nada sólido de momento. Entrando ya más o menos al final de esta charla, Maribel, te pregunto, con respecto a esta bosta que pasamos todos al nivel mundial, porque nadie la pasó bien este año, ¿crees vos, vos particularmente, no en general, no quiero que te pongas en la cabeza de los compañeros tuyos, ¿crees que puede haber futuros trabajos que tengan que ver con esto de que pasamos este año, algún tipo de influencia tiene este año con futuros trabajos, ya sea en la letra, más sentimental, más político? Yo creo que sí, porque de hecho ya hoy en día lo que hicimos en algún punto, bueno, por ejemplo, Puedes, que es una canción que elegimos de Catupecu para versionar en el disco, ya elegimos, digamos, con esto, o sea, conectados con el momento que estábamos pasando todos, y creo que un poco da un mensaje de cómo nosotros vemos que hay que vivir algunas situaciones, somos muy de pensar que, que más allá de, o sea, suena medio cursi, pero la verdad que más allá de las contradicciones, o las cosas que te puedan llegar a pasar, hay que tratar de poner siempre el ojo en las cosas positivas, porque además sirve, realmente sirve, no es una cuestión así metafórica y que queda en la nada, o sea, realmente cuando uno pone energía en eso, salen cosas mejores, y yo creo que sí, que es inevitable, uno lo está viviendo, y estamos todavía en proceso de escribir letras de las nuevas canciones, y todo, así que probablemente, no creo que, no sé si para este, para ahora, para los EP que vamos a sacar ahora, el EP que vamos a sacar ahora, pero, para el disco, el formato eléctrico, el, que va a ser un disco ya, calculo de unos 12 temas, o algo así, ese sí ya, yo creo que va a tener eso, ya tiene de hecho las letras que escribimos. en exclusivo acá en Territorio Rock, le sacamos Verde por Maduro, a Mari, que sí va a tener modificaciones, las canciones futuras de, de esta banda de Zoom Maker. para ir finalizando, última pregunta, que es algo muy clásico, ya de este segmento, que es lo bueno o lo malo, del segmento de Territorio Rock, de entrevistadas a bandas, ¿qué es lo bueno, y qué es lo malo, de Zoom Maker, según vos? Uy, qué difícil, lo bueno, bueno, para mí, y para mí lo bueno, es el compartir el, es la oportunidad, y con libertad, de poder hacer, la música que queremos hacer, que es lo que uno siempre busca, como músico, creo que, tener ese espacio, en el que vos haces lo que realmente querés, nadie te dice, cómo lo tenés que hacer, o sea, lo decidimos entre nosotros tres, y nos, yo, yo hablo por los tres, pero creo que así nos sentimos, o sea, nos sentimos muy libres, y en ese sentido, como no, no nos ata a nada, hacemos lo que tenemos ganas de hacer en el momento, eso para mí es lo mejor, y que además lo compartimos, o sea, mis compañeros de banda, son para mí, son como familia, o sea, Mati de hecho es mi pareja, así que somos, somos muy, o sea, estamos muy unidos, y las personas que se van sumando, también se van transformando un poco, como en parte de esa familia, y bueno, es tener como una familia más, y la verdad que, yo, la familia, me encanta, y me parece que es algo buenísimo, una familia elegida, una familia elegida, tal cual, con la que estás haciendo un montón de cosas, que te encantan, y que el resto potencia también, entonces, me parece que eso es lo mejor de Sunmaker para mí, y lo peor, no sé, a veces es que cuando uno tiene un proyecto así tan independiente, o que todavía es under, es esto de remarla, y tener que apostar sin saber qué va a pasar, y es esa incertidumbre a veces que un poco le da esa pimienta, pero a veces es difícil llevarlo adelante, porque no tenés certeza de nada, ni claridad de a dónde tenés que ir, lo tenés que ir haciendo, y te vas dando cuenta, yo creo que lo peor sería eso, digamos, que le pasa a todas las bandas under, o sea, que laburas un montón, y muy poquitas cosas se ven, pero bueno, yo creo que siempre llega un momento en el que uno cosecha lo que él trabajó, tal vez no es ya, pero en algún momento llega, así que no vería como algo muy malo, digamos, porque elegimos, básicamente. Perfecto, Mari, repetí un poquito las redes sociales para encontrar a la banda, así la gente está en tema. Dale, nos pueden encontrar en cualquiera de las redes en Facebook o en Instagram, como The Sandmakers, que se escribe, bueno, calculo, lo vas a dejar escrito en un lado, pero es THE, ZUN, MAKERS, con K, y si no poniendo TSM en Instagram, aparecemos ahí al toque, y después estamos en Spotify, y en YouTube, y en realidad cualquier plataforma de audio, cualquiera, pero las más comunes son esas dos, y ahí está todo actualizado ya el material, así que lo pueden encontrar por ahí igual a la gente le digo que en la caja de descripción van a encontrar los links directos, en la página territoriorog.com van a encontrar un posteo sobre esto, para tener toda la información más ampliada sobre la banda cordobesa acá de Argentina, de Zoom Maker Mari, muchísimas gracias por pasarte por acá, espero volver a verlos y espero estar con ustedes ahí en donde se crea la magia, porque esto de las esto de los videollamadas, como que me me baja un poco me gusta más lo orgánico ahí tenerlos pero bueno, ya se dará gracias Gustavo, muchas gracias a vos bueno, te mando un abrazo, chau chau besito cubierto de sal Chau chau T